Muy buenas tardes para todas las personas que nos ven hoy en las distintas plataformas a través de YouTube, Facebook y Twitter. Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de nuestra conferencia CEI. Ahora paso a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Jesús Hernández, consultor reglamentado en inmigración canadiense y Quebec, que nos acompaña desde Montreal, Canadá. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Muy bien Wendy, mucho gusto en estar nuevamente con ustedes y bueno pues estamos aquí con todo el gusto de quererles informar sobre la propuesta de cambios a las reglas del programa PEC que se anunció el 28 de mayo pasado. Pero ahora sí entremos en materia. Carolina, brevemente, por favor explícanos en qué consiste el programa de experiencia de Quebec. Bueno, el programa de experiencia quebequense fue creado en el año 2010 enfocado para aquellas personas que lograron una titulación en estudios académicos en la provincia de Quebec, pero también para trabajadores temporales que ya están en la provincia. Este programa le ha permitido a muchas personas encontrar una vía rápida para lograr una residencia permanente en Canadá, ya que es la misma provincia quien selecciona a las personas a recibir independientemente de la parte federal. Las cifras lo demuestran. En el año 2010 se aprobaron 1895 aplicaciones en comparación al 2019, donde se aprobaron 14.748 aplicaciones, un crecimiento del 678%. Indudablemente muchos sectores económicos reconocen en este programa la posibilidad también de obtener mano de obra tras la ausencia de la misma industria. Y bueno, gracias Carolina. Jesús, tenemos entendido que en el mes de noviembre se intentó hacer un primer cambio y ¿de qué se trató eso? Así es, Wendy. El año pasado el ministro de inmigración, Simón Jolivaret, había anunciado una serie de medidas en las cuales proponía que para poder disminuir el número de aplicantes del programa PEC, pues fueran destinados solamente para ciertas profesiones. Y eso ocasionó totalmente un desequilibrio en la cuestión de la economía, en la opinión de las personas, porque eso no puede ser así tan simple, está mal formulado. Y por esta razón se tuvo que retractar el ministro y pues entonces se puso en un análisis nuevamente. Y precisamente está haciendo ya su propuesta en la cual está proponiendo algunos cambios. Y bueno, Jesús, entonces, ¿cuáles son los cambios anunciados por el ministro Simón Jolivaret? Bien, aclaremos que estos cambios es una propuesta, no es la cuestión ya que van a entrar en vigor. Van a entrar en vigor el 29 de junio de este año y de este mismo mes. Bueno, esta propuesta, que bueno, entre ustedes y yo es probable que así quede, ¿no? No ser que cambien, porque ya ha habido manifestaciones, la asociación de abogados, los consultores, ya estamos proponiéndoles cambios de las incoherencias que podemos encontrar. También mañana va a haber una manifestación delante de la oficina del ministro para ver si puede hacer algunos ajustes a estas propuestas. Bueno, la propuesta, recuerden que aquí claramente al inicio, Carolina dijo, hay dos grupos que se dividen en este programa PEC, a los que vienen a estudiar y a los que son trabajadores, ¿sí? Bueno, hablemos del primer grupo, los que son estudiantes. ¿Cómo era la situación anterior a esta propuesta? La situación anterior a la propuesta era muy simple. Una persona que tenía una formación de un diploma desde un programa de 1.800 horas o más, es decir, de alguien que estudiaba un año y medio, dos, tres, cuatro, es decir, estudiaba en la maestría, doctorado. No importa qué nivel de estudio hayas estudiado, si tenías ese diploma y lo habías hecho en la formación en francés, era el único requisito para obtener un certificado de selección de Quebec. Recordemos que un certificado que le da la selección de Quebec ya puede pasar a tramitar su residencia. Tenga su boletito y vaya por su residencia al gobierno federal. Bueno, entonces ya tenían el pase. Por eso es que muchas personas, eso se volvió muy popular, ya que técnicamente era muy accesible. Un solo requisito, un diploma, se acabó no más. No hay edad, no hay exámenes de idiomas, no hay oferta de trabajo, no hay experiencia de trabajo. Bueno, así estaba, bueno, técnicamente así está hasta el día de hoy. El segundo grupo dentro de este de estudiantes eran los que estudiaban en inglés. Bueno, en este caso le pedimos algo más. Bueno, ya que estudió su diploma, aunque sea en inglés, tenga que tener el nivel B2 de francés. Bueno, ahora, ¿cómo está la propuesta? Ya no va a ser así. La propuesta es que la persona debe de tener, lo dividieron en dos categorías. Ahora, la formación va a ser, o sea, un diploma, digamos, tecnológico o técnico. Veamos así una formación de uno a dos años, dependiendo del programa. La palabra es un diploma de estudios profesionales, un DEP. Si usted tiene o la persona va a tener un DEP, es decir, pueden ser hasta algunas atestaciones de un año y medio o de un año, pueden ser consideradas en este primer grupo. Y ahora va a decir, bueno, ¿cuál es? Primero, obtenga su diploma, ¿ok? Ya tengo mi diploma. Segundo, un examen de francés B2. Antes había colegios que estaban inscritos para hacer los exámenes o estudiabas en ese colegio. Ya no, porque hubo muchas trampas por los colegios que entregaban diplomas y ya te obtenías tu liberación dentro del francés. No, ahora va a ser un examen formal. O bien, o bien, las personas que ya pertenecen a una orden profesional, no va a ser necesario que lo tengan para poder tener este nivel. O los que tengan una formación, sí, en francés, pero de más de tres años. Ok, retomemos el asunto. Las personas que tengan un estudio profesional de uno o dos años, que pueden ser o más, tendrán también ahora que iniciar un trabajo después de que se gradúen, de posgraduado, de dos años. En la categoría A, B o C, la situación acá es que puede ser también a nivel C, que es el nivel bajo, digamos, un nivel A es un profesional, un nivel B técnico y un C tecnólogo. Al mí que haga una función muy técnica, muy práctica, tiene que tener en el área que estudió relacionado al menos dos años de experiencia. Y tenemos el otro grupo, el grupo de los diplomados, que se le llaman estudios colegiales técnicos. Los estudios colegiales técnicos, en adelante, son todos aquellos que van a estudiar, en la mayoría es de tres años, las cuales, de un diploma de tres años, pues a lo mejor puede ser también un profesional, una maestría o un doctorado, que van a dilatar. Y el requisito sería igual, tener su diploma, igual, tener el B2 de francés en examen, al no ser que la formación la hizo en francés, entonces no se le va a exigir el nivel del examen de francés o que pertenece a un orden profesional igualmente. Y solamente se le pedirá un año de trabajo en cualquier sector, en cualquier área, no debe estar ligado a su formación, pero tiene que ser la categoría 0A o B. Esta categoría 0A o B es que solamente puede ser, abajo de profesional, la función que realice. Esa es la propuesta que está para los estudiantes, ¿ok? Ahora, hablemos del otro grupo, el grupo que son de los trabajadores. Los trabajadores temporales con un permiso de trabajo como extranjeros son aquellos que tienen un permiso o abierto, por ejemplo, si yo estoy estudiando un post-diploma, tengo un permiso de trabajo abierto, si estoy acompañando a un estudiante, tengo un permiso de trabajo abierto, o los permisos cerrados, yo tengo un permiso de trabajo por Estado de Libre Comercio, tengo un permiso por LMIA, un EIMT, un Instituto de Impacto de Mercado, son permisos cerrados. No importa el tipo de permiso abierto o cerrado, si usted está aquí con un permiso de trabajo a trabajar tiempo completo, usted anteriormente solamente tenía que probar un año de experiencia, el B2 de francés, y tener la categoría 0A, B, C o D. Es decir, que cualquier persona hasta mismo, hasta un barrendero, podía tener su experiencia de trabajo de un año, obtenía la residencia siempre y cuando tuviera la cuestión del nivel del idioma. Bien, ahora, ¿cuál es la propuesta? El cambio va a ser el siguiente. Si usted tiene un permiso de trabajo abierto, cerrado, y que usted está aquí como trabajador, acompañante o de posgraduado, usted tiene que demostrar tres años de trabajo para poder adquirir el programa. No solo uno, aumentaron, digamos, dos años. La misma categoría del B2 de francés, solo que aquí va a ser la categoría de trabajo 0A o B. Es decir, ya el C y el D, ya no, ya no va a poder ser como barrendero, sino que tiene que pasar a la categoría B. Por ejemplo, si usted es ante barrendero, pero es supervisor de limpieza, ya puede pasar a categoría B. Entonces, habría que ver cómo presentar la candidatura para que usted pueda ser admisible como trabajador. Pues los cónyuges también deberán tener un nivel y ese nivel realmente es bajo, el cual permitirá que el cónyuge también tenga que demostrar. Bien, este punto hay que resaltar que el idioma es algo que está de base, ¿verdad? Es parte del interés del Quebec, que puede lo lograr. Y, bueno, pues esos son los principales cambios el día de hoy. Jesús, ¿a quiénes afectan los cambios? Bien, pues ahora sí vamos a ver la parte importante. Yo sé que varios nos están hablando y escuchando que están un poco atemorizados o aterrorizados o con mucho miedo. Efectivamente, la desinformación ocasiona miedo y por eso usted está aquí informándose, ¿sí? Bien, en primer lugar, las personas que ya están en proceso de un certificado de Quebec. Hablemos de los que ya están en proceso ahorita que, pues a lo mejor usted está ahí, eso no le afectan los cambios. O sea, que usted no se atemorice, no tenga temor, no, que no cunde el pánico, ¿sí? Como dije en el Chapulín Colorado, calma, que todo está bajo control. Segundo, ya también los que tienen los criterios, sea de estudiante de los antiguos o que están en vigor hoy, es decir, que tiene su diploma, el nombre francés, o que tiene usted el permiso de trabajo y que ya tiene usted el nivel de idioma, aplíquelo antes que cambien las reglas, que va a ser a más tardar el 27 de junio. Esos serían los que ya tienen que comenzar a correr para aplicar. Tristemente, en medio de pandemia, no todos tienen sus diplomas a la mano, no todos tendrán a hacer sus exámenes, pero bueno, ya les tocará a lo mejor esperar a que logren su nueva aplicación con las nuevas reglas. Ahora, la buena noticia para todos ustedes, para que no se asusten, es que todos los que tienen cónyuges o que están en proceso de posgraduado, que ya tienen en su mano un permiso de trabajo, ellos, las reglamentaciones, les dan lo que les llaman derechos adquiridos, ¿sí? Los derechos adquiridos, es decir, bueno, así que, como me dicen varios, es que a mí me toca hacer cambios de ley. Si yo estaba con la antigua ley, ¿por qué ahora me va a tocar? Solamente los que tienen derechos adquiridos son los que tengan un permiso de trabajo en vigor. Si usted tiene un permiso de trabajo en vigor, calma, que van a seguir los mismos como trabajador podrá lograrlo. De hecho, las manifestaciones son, porque varios de las asociaciones, como los consultores y los abogados, quieren que los estudiantes también tengan el derecho adquirido, como lo había prometido el ministro, el primer ministro y el ministro de Migración, dijeron, no, 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 no se preocupe, no vamos a hacer cambios radicales. La próxima vez ya los que están estudiando, no son estudiantes que se aplicaran para los nuevos que vengan. Resulta que no, resulta que ahora solo los trabajadores tienen derechos adquiridos y los estudiantes no los tienen. Jesús, desde tu concepto en materia migratoria, ¿cómo afecta o benefician estos cambios a las personas interesadas en migrar bajo este programa de Experiencia Quebec? Bueno, ahora hablemos de los que están al exterior, de los que ya están aquí, pues ya expliqué, algunos tendrán que adaptarse, algunos se salvaron por algunos días o por algún proceso que ya están. Bueno, les diré que, en primer lugar, a todas las personas que han estado con nosotros desde el Canadá, sabiendo, uno después de tantos años, yo he visto muchos cambios que ha habido, yo dije, voy a preparar a todos mis clientes para darle los consejos necesarios. Y en este caso, a todos nuestros clientes siempre las aconsejamos desde los últimos cambios y desde varios años que tomaron un programa de más de año y medio, de 1.800 horas. Y yo sabía que iban a haber cambios y cuando dice, cuando el río hace ruido, es que piedras lleva. Efectivamente. Entonces dijimos, bueno, ¿saben qué? La única parte que yo vería es que tengamos un permiso de trabajo abierto de tres años. Entonces, a nadie le dimos una estrategia de un curso menor de año y medio. Entonces, gracias a esa orientación, todos nuestros clientes que se encuentran ahorita en Quebec tienen el plan B, tienen la opción, mismo si no cumplen con la cuestión de la formación, la opción del año de sus cónyuges que les den, que nos da realmente un tiempo de tramitación por trabajado por el cónyuge. Ahora, también, en este caso, los que no han tenido un asesoramiento y que llegaron, porque he visto varios colegas que me dicen que tengo clientes que estudian un año, un año y medio, en ese caso, pues, ahí realmente, pues, algunos están penalizados y, pues, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues, sería cuestión de cerrarlos bien, es que se puede renovar un permiso de trabajo, es que se puede tener una, otra experiencia que puedan trabajar. Hay que, las personas que son menores de un año de estudios o tienen que tener preocuparse para el caso, ¿no? Ahora, los que están al exterior, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, podríamos asesorarlos para que a lo mejor puede que sí sigan en el mismo plan, o sea, no cambia absolutamente nada, siguen con el plan de año y medio, pero tendríamos que ver si estamos conscientes que podrían trabajar en su área técnica, pero sobre todo que el visado nos permita que les den el acceso. Entonces, podrías o pensar si tienen los medios y todo eso para venir a tener una formación de tres años o más. Así es que, bueno, hay que reestructurar un poquito, un poquito entre comillas, pero no realmente porque efectivamente lo único que se hace es alargar un poco el periodo de acá de obtención de 6 segundos. ¡Gracias!